Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush. Una vez más, mi nombre es Tatiana, yo soy maquilladora profesional y hoy les traigo un video de la serie de los 3 tips que todos debemos saber y esta vez es para arreglar una sombra que se nos haya partido o se nos haya quebrado. Estos accidentes de belleza, llamémoslos así, suelen pasar. A mí recientemente me pasó cuando les estaba grabando el haul de la vez pasada, tenía muchos productos encima de la mesa y este pigmento de Morphe se me cayó al piso sin estrenarlo y se me partió en mil pedazos y eso da una rabia terrible con uno mismo, además de una tristeza profunda porque fijo le pasa a uno con el iluminador preferido, la sombra que más le gusta o el polvo más costoso que uno tiene en su colección, típica ley de Morphe. Pero esa tragedia que me pasó me dio la idea para grabarles este video porque es algo que a todos nos puede pasar en cualquier momento, así que no se preocupen porque eso tiene solución y hoy les voy a contar entonces cuáles son esos 3 tips para recuperar cualquier producto en polvo que se les haya partido y poderlo volver a utilizar. Espero que les sea útil este video y vamos a empezar. Bueno y acá tengo entonces mis pacientes que van para cirugía y los materiales que vamos a necesitar son alcohol, pañitos desmaquillantes, una tapa de algún tarro o un envase que tengan, una espátula, una cuchara y papel de cocina. Vamos a empezar arreglando este polvo que como pueden ver está destruido y el primer paso es entonces triturar. Vamos a tomar la espátula y vamos a terminar de quebrar el producto completamente. Vamos entonces a despegar los pedazos que todavía estén enteros y pegados al envase, los pedazos más grandes y vamos a golpecitos a triturarlo todo de manera que convirtamos el producto en un polvo finito. Una vez hecho esto vamos entonces a distribuir ese polvo que nos quedó en una capa homogénea a lo largo del empaque que nos quede lo más pareja posible. El segundo paso es agregarle alcohol al polvo así que vamos a poner un chorrito a ojo y luego vamos a tomar la espátula y vamos entonces a revolver de manera que quede todo impregnado de alcohol hasta que se nos forme una especie de pomada. Mezclamos todo muy muy bien para que no queden grumos y luego con la espátula nuevamente volvemos entonces a distribuir el producto a lo largo del empaque formando una capa pareja y homogénea. Para el tercer paso vamos a necesitar una hoja de papel de cocina y la cuchara, vamos a doblar el papel al medio y lo vamos a poner encima del producto convertido en pomada y luego tomamos la cuchara y empezamos a hacer presión fuerte hacia abajo de manera que compactemos el producto nuevamente dentro de su empaque. El papel de cocina nos ayuda a absorber la humedad del alcohol y que no se nos forme un pegote haciendo este proceso. Y pueden repetir este paso varias veces hasta que logren que el producto quede lo más uniforme posible dentro del empaque. Y el último tip que les voy a dar es para terminar de hacer bien el trabajo así que vamos a tomar un pañito desmaquillante y vamos a limpiar bien los bordes del empaque para retirar residuos de polvos y pegotes y que así el producto nos quede como nuevo. Y ya por último y súper importante dejamos entonces secar de un día para otro para poder volver a utilizar el producto. Vamos con nuestro siguiente paciente que es este pigmento compacto de Morphe y voy a hacer entonces lo mismo, voy a empezar triturando completamente el producto y recuerden hacer este paso con mucho cuidado para que el producto no se salga de su envase original y se nos arme un desastre peor. En el segundo paso voy a hacer lo mismo, voy a agregar un chorrito de alcohol y voy a formar entonces la pomada, revuelvo bien y luego lo distribuyo de una manera pareja a lo largo del empaque. Y para el tercer paso esta vez no voy a utilizar la cuchara sino que busqué la tapa de un envase que fuera más o menos del mismo tamaño de la sombra, voy a utilizar esta de mi fijador de Urban Decay y ahora sí voy a hacer el mismo proceso, pongo el papel de cocina y con la tapa haciendo fuerza presiono hacia abajo para compactar el producto. Esta es entonces otra manera también muy práctica de hacer este paso. Por último tomo entonces el pañito desmaquillante y limpio el empaque para que me quede como nuevo. Y no se les olvide dejar secar de un día para otro para que el alcohol se evapore completamente y ya puedan volver a utilizar su producto. Y como pudieron ver entonces así recuperé mi polvo y mi pigmento, quedaron como si nada hubiera pasado, los puedo volver a utilizar normalmente, les voy a mostrar. Este polvo de MAC de hecho es un polvo para quitar los brillos, es un polvo para retocarse el maquillaje. Voy a aplicarlo con una brocha redonda, así que tomo un poco del polvo y voy a ponerlo en la zona T. Y el polvo funcionó perfecto sin problemas. Y el pigmento, miren que también quedó igual como cuando estaba nuevo, queda con el mismo color y la misma intensidad. Este proceso que les acabo de mostrar sirve entonces para todos los productos en polvo que vengan en presentación compacta, como por ejemplo bronzers, iluminadores, blushes, sombras, polvos para la cara. Y es importante que sepan que al agregar alcohol no estamos alterando ni los ingredientes ni la composición de los productos, simplemente el alcohol nos ayuda a compactar nuevamente el producto dentro del envase, ya después se evapora y la fórmula del producto queda intacta. Espero entonces que les haya gustado este vídeo y sobre todo que hayan aprendido truquitos y tips, esta vez no tanto para destacar su belleza pero sí para cuidar su maquillaje. Recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que se vienen. Les cuento que el próximo va a ser un tutorial que ustedes me han pedido un montón, así que estén súper conectados para que no se lo vayan a perder. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!